Hola, hola, hola. Aquí estamos con la 169 de recortes del pasado. Bastantillas, ya bastante. De ahí lo hemos intentado, por lo menos lo hemos intentado. Vamos con el primer recorte de esta 169 y nos vamos al 11 de marzo del año 73. La República. Fotodenuncia, haga su denuncia, llame a la República en números de seis dígitos ya en el año 73. Triste espectáculo, verdaderamente es triste el espectáculo que seguimos ofreciendo a los turistas que visitan nuestra capital en plena avenida central. Cualquier día a las 7 de la mañana fue tomada esta fotografía de dos niños durmiendo a la orilla de una puerta cubiertos con cartones. Pero no existía una brigada infantil en signo de pregunta. Es que por la letra muy pequeña. Bueno, San José, hoy en día estamos hablando del año 73, indigencia infantil. Hoy por lo menos ya no se ve indigencia infantil. Si uno ve, si se ve un niño ahí en la calle en condición de indigencia, yo me imagino que llega el pan y se lo lleva. En cambio, pero en ese tiempo era muy distinto y ahora por lo menos los indigentes son más adultos, ¿verdad? Si hay jovencitos, hay gente muy joven, pero casi siempre mayores de edad. Si son menores, por lo general, algo se hace. Son tiempos y así era el tiempo en el año 73. Lo que pasa es que uno piensa que toda la indigencia y todo eso, que San José en ese tiempo era mejor o era diferente, pero no. Allí estamos viendo que era igual. Vamos con otro recorte. Dejemos atrás este y nos vamos al 11 de enero del año 6-7. Esta es la prensa libre. Dice, Cartaginés contrató al Rampla Junior. Ayer se nos vio la noticia de que los directivos del Club Esport Cartaginés han contratado al conocido equipo uruguayo Rampla Junior para jugar uno o dos partidos. Entendemos que la idea es presentarlos el domingo en el Estadio Brumoso a las 11 de la mañana frente al Balea de Azul. Así se llamaba Cartago anteriormente, ¿verdad? El Balea de Azul. El segundo partido queda sujeto a impresión que dejen entre el público los jugadores suramericanos que llegarán precedidos de un insólito prestigio y un impresionante cártel. Bueno, últimamente no han vuelto equipos aquí internacionales a Costa Rica. Bueno, sobre todo con lo de la pandemia, pero ya desde antes de la pandemia había un decaimiento en este aspecto. Ya casi no ven en equipos aquí. Entonces no es una cuestión de pandemia, es una cuestión de nivel. Casi siempre esos partidos eran, bueno, aquí eran enero, pero por lo general estos partidos ante equipos extranjeros son en medio año más que todo cuando los campeonatos están en la pausa. Esto era el 11 de enero del año 6-7. La prensa libre. Nos vamos con un recorte más de esta 1-6-9 y nos vamos a los cines. Un poquito de agua. El 31 de enero del año 94. Bueno, cómo hemos ido viendo cines a lo largo de los años, ¿verdad? 60, 70, es un poquito los 50, los 90, ¿verdad? Que es el caso que estamos aquí. Cine California, Cine Omni, Cine Macolón. Pronto, Beethoven 2, era una película sobre un San Bernardo. Después atrapado por su pasado con Al Pacino, una lucha a muerte para hacer una vida y realizar su sueño. Bueno, esta película yo la vi hace poquito en TCMA, que sale por Cell. Sale Vigo Mortensen en esa película, ¿sí? Esta es Penelope Ann Miller, ¿quién más sale conocido en esa película? Ah, Champagne. Es una película muy buena de que él sale de la cárcel. Y la verdad es que la vida del pasado no lo deja seguir con la vida. O sea, los pecados del pasado, ¿verdad? Que lo persiguen en el futuro. Es una película de Al Pacino muy buena. Y Futurama de Alajuela, este cine, ¿verdad? Hoy 7 y 30 pm, 200 colones, como agua para chocolate. Esto en Anoncine es el 31 de enero del año 94. Cómo hemos ido avanzando en la historia con los cines, ¿verdad? Hemos ido viéndolos a lo largo de todos estos recortes que hemos hecho. Vamos con un recorte más. Dejemos atrás este. Y nos vamos al 10 de enero del año 6-7. 6-7, sí, son 6-7, es en la República. Aprende inglés, sistemas modernos, laboratorios de idiomas, con enseñanza completa, cursos intensivos, centro cultural, costar y cense norteamericano, una institución sin fines de lucro, con 21 años de experiencia. Avenida Central, ya números de 6 dígitos en el año 6-7. Calles 5 y 7. Estudiar inglés en el año 6-7, ¿verdad? Me imagino que era un poco lento esos casetcillos y textos en la pizarra. Ahora es diferente, ahora es por Open English y English Now, ¿verdad? Son esos programas que hay de inglés que uno se conecta. Y ahí están los profesores, le salen a uno en una pantallita. Pero ahí estábamos viendo que en el año 6-7, Centro Cultural Costar y cense norteamericano. Lo que me extraña es que dice que es sin fines de lucro. Bueno, habría que revisar un poco ese aspecto. Vamos con un recorte más. De esta 1-6-9 y nos vamos al 15 de febrero del año 8-3. Dice, enmascarados siembran terror en San Carlos. Bueno, estas noticias, ¿verdad? Dice, cinco individuos enmascarados con medias de mujer y empuñando puñales y revólveres se ejecutaron una serie de robos y asaltos en el cantón de San Carlos. La policía de Ciudad Quesada informó que la banda de encapuchados que azota al norte del país se rompió en viviendas y negocios para abrir con un botín calculado con un millón de colones. Bueno, y esto siempre ha existido, ¿verdad? Es que uno cree que estos tiempos modernos son mejores y la verdad es que yo pienso que no es así. Dice, a puntapiés tumbaron puertas y con palos quebraron ventanas en la tienda Brasilia, en la vivienda de la familia tal, las oficinas de radio tal y otras casas de habitación. La policía sostiene que se trata de bandoleros extranjeros que cometen sus asaltos en suelo costarigense para luego cruzar la frontera. Me imagino que se refiere a la frontera norte, ¿verdad? La frontera de Costa Rica-Nicaragua. Recordemos que en los años 80, ¿quién sabe hoy cómo será eso? Pero que en los años 80 incluso peleaban del lado costarricense. Entonces, la cantidad de armas que pulgaban seguro entre los contras, entre los del ejército, las que se perdían y todo esto, todo esto nos afectaba. Y sobre todo en la zona norte, ¿verdad? Que siempre ha sido una zona muy frágil a nivel de seguridad, ¿verdad? Por la frontera y todo eso. Con este finalizamos esta número 169 de recortes del pasado, enmascarados y hembras de flores en San Carlos. Esperando seguir aportando en un futuro, seguir adelante. No rendirnos como he dicho siempre, no rendirnos y pensar que todo esto vale la pena. Te hablo, Gerson74. Buenas noches.